Seguimos con un tema que todos conocemos, pero antes un fuerte aplauso por favor para la orquesta que nos acompaña, todos los eventos y no siempre nos reconoce como el día de hoy. Orquesta 100% mexicana, señoras y señores, cierre y amor de Nietzsche, un grupo argentino de Nietzsche, esto es para ti. Orquesta 100% mexicana 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!